¿Están escuchando? Ustedes saben, azotando con reggaetón, con Magda, Bumby, y el dedo de la nighthouse music. ¡Ospín! No hay nadie que nos frene, tú sabes lo que viene, esto es para los duros, para las nenas y para los nenes, no hay nadie que nos frene, tú sabes lo que viene, todos los sábados de una a dos en las 10.30 m. Ustedes saben quién soy, quién viene, díelo, ustedes saben, azotando con reggaetón, Magda, Bumby, nighthouse music, ¡Ospín! Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Y les recuerdo que este es un programa informativo y controversial sobre el automovilismo, el que te pone al día con lo que tenga que ver con los autos, motoras, las NASCARs y eventos de la Florida y también el consejo. La consejita, el consejo, de todo un poco. Claro que sí, ok, bueno, muy buenas tardes Anis. Buenas tardes, disfrutando de este clima delicioso, calorcito, y lo mejor de las revoluciones por minuto. Él dice del clima y tiene un jacket. Espero entiendan que el aire acondicionado está full. Me lo tienen que ver, me lo tienen que ver, porque, oye, Alex, te ves muy bien, te ves muy bien, así es que él quiere salir así. Gracias. No, 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 para allá, para allá, Luis Felipe, ahora, miren ahí. No, this one. It's going, it's going. Chris, right here, Chris. Ok, aquí estoy. No alcanza la cámara. Se ha perdido, se ha perdido. Le toca quedar todo. Está llegando, Alex, miren lo que Alex, se quedó a mitad. No ha llegado. Pero tú sabes una cosa, Alex, yo lo viro, yo lo viro. No, no, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenido. Bumbi, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a todos, a todos. Oye, nosotros estamos ahí, pues mirando ahí. Bienvenido a otro Saturday. Claro que sí, pero yo creo que vamos a ver a Alex. Ahí está, ahí está, ahí está, Alex. Ahí está, ahí está, ahí está. Nuestro chico de los controles, nuestro amigo Alex, así es que estamos activaditos en el día de hoy, ¿verdad que sí? Y muchísima gente, quiero recordarles que desde abril 20, nuestro show va al aire de 11 a 12 del mediodía. No se lo pueden perder. Ay, mira este Alex tremendo. No se lo pueden perder. Estamos al aire de 11 a 12. No se pierdan. Pónganlo en el calendario, ¿no? Ya, ya, ¿no? Después llega a la una de la tarde, pero ¿qué pasó con el show? Después llega a la una y dice, ok, ya Magda pasó. Magda se fue. Oye, un saludito para Melodio y Franchero. Saludos a ellos. ¿Cómo era? Se llama Frangenio. Frangenio, ajá. Un saludito para ellos. Un saludo a la familia. Y los quiero mucho. No, 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 Alex, te voy a traer a estos dos hombres aquí que son de la calle. Ok, ok. Estos dos chicos son de la calle. Ok, tenemos a José Marsán por ahí también. Saludos a ellos. Saludos a todos los fieles que están por ahí. A toda la gente que se pone en sintonía, ¿verdad? Aquí con revoluciones por minuto. Recuerden que siempre hay un delay. Hay un delay. Ahí. Así es que ya ustedes saben. Los quiero mucho. Mira, pronto, pronto. También le quiero enviar saluditos a esta chica. ¿Qué chica? Mariteri. Ah, Mariteri. De la vida de Mariteri también. Bueno, señoras y señores, pero los saludos vienen ahorita. Pero ahora nos vamos a concentrar a Alex. Lo digo ahora. Lo digo ahora, Alex. En el día de hoy les vamos a hablar, pues, como de costumbre, un gran calendario que Bombi siempre les trae. That's right. También les vamos a hablar de nuestro cambio. No se olviden. Del 20 en adelante, de 11 a 12 del mediodía, les llega revoluciones por minuto. ¿Ok? También les traigo, vamos a hablar un poquito de nuestra pelea, la pelea de Canelo. Ya se acerca por ahí. ¿Ok? Tengo los chismes de McGregor. Este hombre abrió la boca y es un sucio. ¿Qué sucio se ha puesto McGregor? He's got money. He's okay. Tú siempre defendiendo. When you got money, you have no problems. Yeah. You have money, you have no problems. Tengo, de McGregor les tengo también. Oye, así mismo. Anda pa'l carajo. ¿Qué es eso? Nos subimos al ring. Ladies and gentlemen. Nos subimos al ring. Se ha votado nuestro amigo. Ok, eso me gustó. Miguel Cotto. Miguel Cotto, el ex campeón mundial, tiene algo nuevo. Ok. Mira este. Tiene algo nuevo. Viene con algo nuevo por ahí también. Ok, les tengo pequeños tips de cómo ahorrar gasolina. Y oye, tienen que hacerlo. Porque con los precios de la gasolina, a lo mejor les tengo varios tips por ahí. Y Alex que maneja tan rápido por ahí. Hasta mucha gasolina. No, hay unos tips a las mujeres también por la mañana. Pero ¿por qué tienes que traer eso? Bueno, porque... ¿Por qué tienes que traer eso? Bomba. No, porque por la mañana llevo a esas mujeres pintándose. Que se levanten temprano. ¿Cuál es el problema? Que se levanten temprano. Ninguna mujer que yo he visto hace eso en la calle. Nada, ninguna. También les tengo... ¿Qué les tengo por ahí? El Supra del 2020 le ha pasado un... Bueno, le pasó un desastre. Ok. Todo eso y mucho más aquí. Aquí. Vamos a tener las llamadas del público que son muy importantes. Son los que controlan nuestras ondas radiales. Enviar los saludos que tenemos por ahí de costumbre. Oye, y los teléfonos a llamar. Luis Felipe, por favor, siempre en pantalla. Es el 407... 2-6-0. 0-0-0-0. ¿Y estamos a través de qué? La 10-30M. También a través de nuestra aplicación, la grande 10-30. Ok. A través de Facebook Live. Nos pueden ver aquí. A través de RadioRPM.com. Estamos en Facebook Live. Ahora, ahora mismo. Right now. Ok. Ahora mismo. Ok. Vamos a un corte comercial. Regresamos en breve. No lo quito. Bye. Espera un momento. ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal. El único producto para brillar las gomas de tu auto. Que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa. El multiuso de Street Legal. Con su poderosa espuma. Limpia las alfombras de tu auto. Y casi todo en el hogar. Sin dejar manchas ni olores. Desgrasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto. Y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York. Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee. Donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Advance Precision Shop. Tu mecánico de confianza. Llama a Iván al 407-350-3201. Donde se trabaja toda clase de mecánica liviana. Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coating y mecánica racing por apoyo. Estamos céntricamente localizados en el 951 Armstrong Boulevard Suite A en Kissimmee. Cuando tengas un problema con tu auto, llama a Iván 407-350-3201. Tu mecánico de confianza. Advance Precision Shop. Oye chica, ¿dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 perfumes. Cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas. ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bucari, Versace, Christian Dior y para hombres Polo, Gucci y Cartier. Búscanos ya en 7 perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Drive. Con teléfono 407-237-9850. ¿Nunca revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parks. Hazlo. Hazlo tú. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por aquí, pero del 20 en adelante estamos de 11 a 12 del mediodía. No hay excusa. No hay excusa. Queremos que usted tenga su almuerzo con nosotros. Almuerce con Revoluciones por Minuto. ¿Sabes qué ahora, Mazda? Dime. Ahora no se le pone a esconder al jefe para ver el tubo. Claro que sí, claro. Ahora va a tempar. Bueno, envío saluditos por ahí. Miren, oye, el Walo, el Walo Camaro Copo, hoy están en Orlando, están ahí, pues probando su carro nuevo. Probando la máquina. Estuvieron probando un par de días, se ve bonita la máquina. Así es que saludos, saludos. Pronto vamos a tenerlos por ahí. Así es que, ¿tenemos alguna llamadita? Ajá, sí, lo voy a coger. You're guilty. Guilty. Catch on the action. Buenas tardes, ¿estás en el aire? Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Hello. ¿Cómo es posible, Bombi? Hello. Buenas tardes. Hello. Sí, ¿quién habla? Buenas tardes. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Bueno, bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? Saludos a Luis, a Bombi, a Gigi, la famosa locutora de Revoluciones por Minuto. Te odio. Te odio. Mi hermano. No cantamos más a Vinaldo. Mi hermano, María, por ahí. Ucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, te recuerdo que desde el 20 en adelante, Revoluciones por Minuto llega al aire de 11 a 12 del mediodía. Así que no te lo pierdas porque queremos que tengas el almuerzo con nosotros. No, ya eso está marcado en el teléfono. Pégate, pégate. Pégate el teléfono que no te oigo bien. Hello. Ya eso está marcado en el teléfono. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues qué bueno que siempre estés en sintonía ahí con Revoluciones por Minuto. Oye, y son muchos años, ¿verdad que sí? Hace un par de añitos que estamos por allí. Pero nada, de verdad, me alegro que esté todo bien, que te hayan mejorado la garganta. Ah, gracias. Porque sin ti, ese programa como que no revoluciona. ¿Verdad que sí? Bueno, pues qué bueno. Nada, cariño, te dejo. Cuídense mucho. Saludos a todos, Luis. Igual, igual. Saludos. Bombi por aquí. Saludos, saludos a todos. Ya tú sabes. Saluditos. Bombi, todito, todito el corillo de la fiebre. Ok. Eso es así. Bueno, pues estamos por ahí, ya tú sabes. Gracias, gracias. Vamos, que me cuidan. Bendiciones para todos. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno. Bueno, y saluditos a Melissa. Melissa. That's my daughter. Está por allá en Nueva York con mi hermano. No tengo el placer de conocerla, pero un beso, un abrazo para Melissa. Ajá, está. ¿Dónde se encuentra? En Nueva York. Están por allá en Nueva York. Sí, Nueva York, ¿dónde? En Brooklyn. También un saludo a Lorenzo, the tattoo artist. Ah. Es un monstruo del hombre. Lorenzo. A mi sobrina. El chico de los tatuajes. Sí, y a Vanessa. Y a Vanessa. Mi sobrina también que está por allí. Ok. Saluditos a Vanessa y a todo el corillo que está por allá. Sí. Came out good. New York. Mira eso. Ok. Así es que saludos para todos ellos. Luis Felipe anda por ahí buscando como una gallina. ¿Qué hace él buscando por ahí? Yo no entiendo. Ay, gracias. Gracias. Algo, un fondillito, un fondillito. Un saludito a Dano también allá en Bush. Bueno, quiero enviarle saludos a Melodio y Fran Genio por ahí. Ok. También saluditos al Waloc, a Marocopo, que dicen que están probando su auto. Eso es así. A Mariteri también. Javier Ortiz dice, prontito, el Dream Machine en progreso. Eso es así. Oye, vamos a exhortar. Mira, ponme el número ahí a llamar. Es el 407-260-0000 para que ahí nuestro amigo Javier nos cuente cómo va el auto en Dream Machine. Oye, 407-260-0000. También saluditos a José Marcos Meléndez, Michael Elizondo. Dice, Missy Amel, saludos de Brooklyn, New York. Mi hija. Mi hija está ahí. Oh, mi hija. ¿Qué tal, Melly? Un besito bien grande para todos ellos. Drag Racing Martínez también se encuentra por ahí. Patty Rhodes y todos ellos. Dice Drag Racing Martínez. Saludos, Magdas. Es Rolito desde Tampa. Oye. Saludos, Rolito. Felicidades. Cámbienme la cámara, Luis Felipe. Acá, acá, acá. Mira por acá. Un saludo a toda esa gente que están sábado tras sábado aquí con nosotros. Saca un poquito de su tiempo para escuchar un poquito de esto aquí, porque imagínate. Claro que sí. Bueno, recuerda que este segmento, tenemos una llamadita por ahí. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Hello, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? El pollicín aquí enfiebrado totalmente. ¡Uh, uh, uh! ¡Pollito! Mira, nena. ¿Cómo te encuentras? Muchachos, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No va a correr. Claro que sí. Claro que sí. Gracias al Señor. Mira, se me paran los pelos. Se me paran los pelos de la emoción. Es porque esto yo lo llevo de verdad. ¿Me entiendes? Sí. Nosotros sabemos. ¿Cómo va el lexo? Mira, Magda. Míralo. Miren, muchachos, lo que está pasando. Me llama mucha gente del braquetazo de papá. Ajá. Dime. ¿Hasta qué tiempo es? Ajá. Y yo le digo, bueno, yo no sé. El año pasado fue hasta 9.99. Ah, entonces, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nosotros no llegamos allá? Y yo, bueno, mi hijo, ahí yo no puedo hacer nada. Yo hubiese puesto esa categoría abierta. Ajá, ajá. Que corran todos esos chamaquitos de las calles que están por ahí haciendo revoluce. ¿Entiendes? ¿Cómo los vamos a sacar de las calles si no los dejamos correr? ¿Me entiendes? Pero allá ellos, ¿verdad? Yo no sé, allá yo no puedo hacer nada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Entonces. Por eso. Y todo, todo está muy bien. Este agüirito va con el, en el, en el RX-7, va para allá con el Turbo 2. Ajá. Ya le están subiendo diferencial. ¿Qué hiciste? Sí, entonces yo voy en el, en el Lexus, eh, eh, 2JZ Nitroso. Válgate. Y hermano, van en la GTI. Ok. Y no, no, vamos con todos los muñequitos. No, no, yo, mira, yo voy a correr. Sí. Olvídate, el cajo va a ser 999 a la buena o a la mala. O explota. Ok. Sí, no, 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 eso no se rompe, muchachos, 2JZ, eso no se rompe. Y si se rompe, le metemos un 13B. Ah, bueno, ya estás hablando. Dejo que ustedes vean, dejo que ustedes vean, muchachos, cuando, mira, cuando les mandé la foto de la, cuando está ahí en el Bernal, que la gente dice, adiós carajas, un Lexus 2JZ y todas las calcomaniaciones de Mazda. El dueño es hispano. Lo dejamos en el corazón, jotativo, pero dice pac, 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 donde quiera. Y es pistón. Pero, ya ustedes saben, no llegamos allá todavía, porque primordial era mi casa, gracias al Señor ya la tenemos. Eso es así, eso es primero en la familia. Mira, pues ya saben, pronto, pronto tengo una cosita en mi casa, cuando mi hermano salga de allá, del Caribe Hilton. Ok, ya es pronto, ¿verdad? Las cosas que le pasaron, el 11 de mayo, sí. Ah, estamos a la vuelta de la esquina, eso vale. Pero ya está bien, ya gracias a Dios, él está bien entusiasmado, bien positivo. Eso vale. Y yo espero en Dios que esto ya sea un escarmiento y que él le eche para adelante, como él sabe hacerlo, y se olvide de lo malo y arranquemos del hoyo. Bueno, y hablando de la gente que está detrás de las barras, ¿verdad? Que sí, que un saludito para todos ellos. Ellos escuchan, para que tú sepas, escuchan revoluciones por minuto, y aquí le enviamos un aplauso y un saludo a todos ellos. Un día menos, un día menos. Con nosotros. Mira, ahora mismo, cuando yo me voy a meter en el programa, a llamar, pues ya yo lo he pasado para el frente y ya han salido 10, 10, 500 likes, y que como que están escuchándonos a nosotros ahora mismo. Así que saludo a todos ustedes, muchachos, y saben que esta es de las mejores emisoras para la aceleración en todo. Oye, Marta, ven acá y que vamos a pasar allá en Moroso. Pero tú no has sabido nada de Gameville, Gameville no de, ¿cómo es que se llama? Allá, Moroso, allá en el otro lado. West Palm Beach. West Palm Beach. Todavía nada, nada, nada. Todavía no hemos escuchado nada, pero pues, cuando tengamos alguna noticia, pues la pasamos. Se ha caído todo. Porque ella se llamaba Moroso. Sí. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Pero ya ustedes saben, esa es una de las mejores pits. Es correcto. Allá van a probar, allá van a probar los Pro Modify cuando van a correr de NHRA y van allá. Ajá, ajá. ¿Entiendes? Bueno, pues. Porque ellos son NHRA y. Ok. Bueno, pues ya saben, Marta, pues nos vemos pronto y ya saben, estamos en proyecto y ya todo está, los colombianos prenden, que eso es lo más que me importaba. Y no en fuego, y no en fuego. Y no en fuego, y no en fuego, y da para adelante y para atrás, y da para adelante y para atrás. Ay, ay, mire, lo más grande que tiene es que tiene spoiler de punto ocho. Ah, eso vale. Sí, mira, pues ya saben, los quiero mucho, muchos éxitos. Luisito, saludos. No, Luisito, que a la vez que voy me lo encuentro en el aeropuerto. No sé qué tenemos, tenemos un imán que tenemos que tropezar. Ya tú sabes. Pues ya sabes. Ya tú sabes, la orden, la orden. Pero allí, chequeando, a ver qué. Sí, sí, así se llama, así se llama mi carro. El jet del pollito, jet. Ah, el pollito. Bueno, pues, mucha suerte y que Dios los bendiga a todos y a todos los que nos están escuchando. Saludos y bendiciones. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señoras y señores, vamos a tomar la próxima llamada del día. Estás en el aire y creo que tenemos por ahí a Siete Perfumes, me dices, Alex. Ok, bueno, pues, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Magda, ¿cómo estás? Nuestra amiga Patricia de Siete Perfumes en la Casa. Bueno, cuéntame, Patricia, porque ya se acerca por ahí el Día de las Madres y queremos, cuando vayamos a comprar una fragancia, ¿verdad? Un perfume rico. Vamos a pensar en Siete Perfumes que está bien cerquita de tu casa. Así que cuéntanos, ¿cuáles son los especiales que tenemos en el día de hoy allí en Siete Perfumes? Magda, buenas tardes. Tengo buena noticia. Ya se acerca el Día de las Madres y nos ha llegado una nueva mercancía. Tenemos set completos de lo que es el perfume, el perfumito de bolsa, lo que es el body lotion y el shower y el set completo a precios muy cómodos para este Día de las Madres. En las diferentes marcas que tenemos, tenemos en la tienda. Estamos ofreciendo, y otra mercancía también que nos llevó nueva para las mamás de la casa son candelas. Estamos vendiendo candelas de soya. Ah, cuando tú dices candelas, cuando tú dices candelas, porque no todo el mundo sabe lo que es una candela, ¿verdad que sí? Ok. Estás hablando, yo sé lo que es dar candela, porque yo doy candela. Pero, cuando. No es dar candela, Magda, no. Pero, cuando hablas de eso, ¿hablas de qué? De los candles, son velitas, las velas. De los candles, exacto. Ahí está, es a candle, sí. Oye, espera, no. Hay diferentes aromas, entonces estamos aquí, mercancía nueva para este mes especial del Día de las Madres también. Y bueno, estamos aquí en la 9645 East Colonial Dry Suite 105. El número de teléfono, 407-237-9850. Y ya saben, estamos también con la información que pasamos ofreciendo trabajos para personas que quieren hacer part-time o full-time, empezar con su propio negocio. Ok, bueno, pues ya lo saben. ¿A los números para llamarte? El número para llamar de nuevo. 407-237-9850. Ok, bueno, pues ya lo escucharon. Siete perfumes, ok. Y están por allí localizados en el 9645 del East Colonial Dry con teléfono 407-237-9850. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Magda. Bendiciones para todos. Les esperamos. Amén, gracias. Ok, bueno. Saluditos para todo el mundo. Fíjate que nuestro amigo Javier Ortiz dice, trabajando. Él está trabajando. Eso es así. Pero de una vez está chequeando la foto del auto que tiene en el Facebook. Él está buscando, ¿verdad? Como que la gente le diga, ¿qué look prefiere la gente? Ah, ok, ok. Vamos a hacerle un cambio al Dream Machine. Eso es lo que yo creo. Pero oye, Javier, danos una llamadita. ¿Qué te work? 4-0-7-2-6-0-0-0-0 y así nos puedes explicar. ¿Qué es eso? Alguien se metió por ahí y me está marcando todavía el numerito. So, Magda, quiere decir que si... Cuéntanos, cuéntanos. Quiere decir que si la chica tiene un tufito, hay que pasar por siete perfumes. Pasa por siete perfumes, por favor, para que encuentres el perfume agradable. Bombi, this is serious. Oh, my goodness. Oh, my gosh. Yeah. Por siete perfumes, allí puedes encontrar la fragancia que tú quieras. Fíjate, a mí me gusta Yador. Y ellos tienen la fragancia Yador, que yo espero que me la compren por ahí. Yo no soy mamá, pero soy madre de un perro. Magda. Yo soy madre de un perro. Así que a mí me deben de comprar la fragancia Yador. Hay perfumes de hombres y de mujeres también, ¿verdad? De todo, de todo. De todo como en botica. Ok. Bueno, recuerda que esta sección es auspiciada por Elspisa, la auténtica pizza estilo New York, localizados en el 1107 del Bryan Street en Kissimmee. Puedes hacer tu orden por teléfono al 407-935-0063. También Street Legal, el producto de limpieza para tu auto, único en su clase. El que no saltita. Te deja las gomas brillositas. Y ahora con la bestia azul. Pídelo ya. Me puedes dar una llamadita al 407-694-2654. Power Coding. Más liviano que la pintura. ¿Qué puedes decir de Power Coding? Tremendo, tremendo. ¿Tú que tienes experiencia? Oh, yeah. Chapita, the best. Si necesitas Power Coding para su auto, chapita. Chapita. Se lo recomiendo. También Rainbow Grooming, siempre al cuidado de tu mascota. Gloria's Hair Salon, donde puedes encontrar los productos para tu cabello. Y, por supuesto, allí en Gloria's Hair Salon, vamos a hablar de Gloria's Hair Salon. Yo siempre los recomiendo. Siempre recomiendo a Gloria, ¿OK? Vuelve a enamorarte de tu cabello, porque a veces nosotros tenemos el cabello bien feo, luciendo radiante. Con los últimos adelantos en productos, los puedes encontrar allí en Gloria's Hair Salon. Pero no tan solo, ellos se especializan también en manicure, pedicure, tintes, recortes, peinados y maquillajes. Recuerda, están en Union Park Plaza, en el 9645 del East Colonial Drive, con teléfono 407-275-6494. Glorious Hair Salon, ¿OK? Convierte. Tienes que pasar por allí para toda clase. Tienen pedicure. Tengo una pregunta, Magda. ¿Do they accept walk-ins? Sí. OK, OK. Sí, aceptan, claro que sí, puedes llegar y, pues, o puedes hacer tu cita por teléfono al 407-275-6494 y te van a entender todo el grupo que tienen allí. Y allí la pasas bien. Grupo profesional. Sí, allí la pasas bien. Oye, pero vamos a hablar de nuestra revista de calidad, nuestra revista de calidad, la revista Super Compacto, ¿OK? De venta ya, llámalos al 787-399-3234, una revista de calidad, una revista que se puede confiable y puedes anunciar tu negocio. Anunciate aquí en Super Compacto. Tu revista Racing. ¿Qué más tenemos por ahí, Alex? A ver, me está mirando porque... Sí, Luis Felipe, ¿qué tenemos? Nada que estoy pensando aquí. ¿Qué tenemos? Estabas hablando de pelo y me puse a pensar en McGregor. ¿Ah, sí? Sí, McGregor necesita que me arreglen el pelo. Mira, déjame decirte, McGregor, que ya que te adelantaste, ya te fuiste. Ay, eso me gusta. Ladies and gentlemen. Se pone en guerra, se pone en guerra. Fíjate que el nombre este de la última persona que se llama Khalip. ¿Jalip? Khalip o Jalip, ¿OK? Se pone en guerra con esta gente, con este, con su contrincante que él, ¿verdad? Y también él dice que se va a jubilar, no se va a jubilar nada, esto es un bocón, McGregor, ¿verdad? Pero fíjate que Khalip se casa y él le dice, le manda un tuit insultándolo, público, en público y dice que se casó con una toalla. Pero, ¿dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? En la foto yo no veo a la mujer de él. Porque es que ella tiene ese manto en la cara que nadie le puede ver la cara. ¿Y cuándo? Yo no sé, pero tú sabes que eso se usa ya en el otro continente. Yo no sé lo que te salga, como que te sirva, eso. Ah, Bombi, Bombi, por favor, que yo sé que tú tienes comentarios. Yo entiendo usar guantes, pero lo de la toalla no lo entiendo. Bueno, le dijo que se casó con una toalla. Después él le dice que él es un violador. Khalip contesta que él es un violador de mujeres. Y si ella es una momia, por eso tiene la cara así. Déjame decirte que él le contesta que es un violador de mujeres. Y tú sabes que él viene, Khalip, y le contesta y le dice, pues tú te casaste con una cabra. Anda pal cara. Pero Ale, tú tenías que ponerme un signo ahí. ¿Qué te pasa? McGregor le dijo a Khalip que se casó con una cabra. Sí. Porque tú sabes que allá tienen una mala connotación. Los hombres están bien... Ah, yo soy lento. Ajá. Pero déjame decirte. La pela que le dieron a McGregor, este hombre le dio una pela. Míralo ahí. Le dieron duro. Logo, logo. Y después que le dio una pela, hubo una pelea en... Sí. Oye eso. Tremendo. Algo increíble. No, 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 no. Oye, pues ya. Eso me va a la otra cosa, Alex. Es Bruce Lee. Eso es como Bruce Lee. Allí peló más el público que McGregor. Yo no sé cómo este hombre, McGregor, se pone a hacer esas estupideces, pero pues... Tú sabes qué, él es millonario. He can do what he wants. Bueno, Bobby siempre se pasa defendiendo a la gente millonaria. Yo no sé. Lo último que dijo, lo último que dijo, I see you in the octagon. Quiere decir que hay que leer. Quiere decir que él está tanto diciendo, oh, me voy a retirar, me voy a retirar y no se va a retirar nada. Es promoción. Eso es promoción. Eso es money, man. Bueno, tenemos a Alex Graves directamente, dice, desde Ponce, Puerto Rico, mañana todos de caminos a Nostalgia en Salinas Speedway. Eso vale. Un aplauso allá a nuestro amiguito Alex que dice, huepa. Saludos a Alex, a su familia, saludos. Claro. Mayra Barbosa dice, saludos a todos. Saludos. William Dore dice, saludos, Magda, ¿cuándo hay evento? Nene, pues entra ahí al calendario de eventos de Revoluciones por Minuto y ahí vas a ver. Vamos a darle los eventos. Todo el calendario. Todo el calendario de eventos. Ahora que él dice, ¿cuándo hay evento? Mira, Bobby aquí te va a poner al día. Ahí. Subimos al ring. Él se está poniendo a Alex con ese, le encanta ese sonido. ¿Te gusta la pelea? Dale los eventos. Bueno, hoy tenemos por ahí. TRC, The Racing Channel. Streetcar Armageddon. April 6, 2019. Luis necesita como unas patillitas, Joss. Bradenton Motorsports. Drag Racing, Roll Racing, and Car Show. Ajá, ¿cuánto dinero? $15,000 en payouts. Fun grudge runs. Not competitive or just for fun. Drag Racing, 6 classes. Roll Racing, 4 classes. Ok. ¿Qué más tenemos por ahí? Hoy tenemos también. Hoy, ¿qué día? Hoy. Palm Beach. Abril 12, 2019. El 12 de abril. En Palm Beach. Street Warriors. Friday, night, fight. Oh, man. Nice cars. Yeah. Spectator. Yeah, it's beautiful. That's a good race. ¿Qué hay ahí? Míralo aquí. They've got a lot of rules for that event. Yeah, there's a lot of stuff. Racer TNT, 25. Car Show, 30. VIP, 30. There's drifting. Well, there's a lot of stuff here. $30. ¿Cuándo él dice 30? Es $30. ¿Cuenta la entrada? No, Car Show NC, $30. Okay. VIP Parking es $30 aparte. Okay, bueno. ¿Y en Gainesville? Tenemos por aquí a... ¿Eso es en Gainesville? ¿Qué tenemos por ahí? Sí, Gainesville. A motores. ¿Qué se llama? Swamp. Ah, yeah. Season opener. NH, DRO. Season opener. Master ET, Pro ET, Crazy Comp, Top Gas, Street Fighter, Pro 8 460, Real Street, Pro Street and Grudge. Okay, entrada. $40. Weekend Pass, 20 Saturday after 3 p.m. Semana que viene. Sí, saludos a Brian, then. NH, DRO, Welch. Brian Welch es su familia por lo que están haciendo con las motoras allá afuera en el norte. El 13 de abril tenemos por ahí algo bien espeluznante. Tenemos algo chévere. Cletus and Cars, Florida. Bradenton Motorsports Park, abril 13. Demolition, drag racing, 5,000 burnout contests, jet dragsters, drag racing all day. Cletus and Cars, Florida. April 13, Bradenton Motorsports Park. Mira lo que tienen. Police squad there. Pretty good. I know. Digan presente. Parece que van a trabajar por ahí. Y tenemos por ahí, síguelo. El mismo día. El mismo día, abril 13, jet dragsters. And so much more. Claro, ese día tenemos los jet dragsters, se van a poner las pilas ese día. Entonces, you can have Palm Beach, abril 20, crunch time 5, all the smoke. Ok. Crunch time 5, all the smoke. Abril 20. Ok. Bársela Paislo. Y tenemos por ahí que ya se está acercando por ahí. Este está interesante. Este está bien. I.R.R.A. International Roll Racing Association. From the street to the strip to the pros. Palm Beach International Raceway. Abril 27, 2019. Eso es como una especie de carreras callejeras. Pero la pista. Pero en la pista. Y es completamente diferente porque comienzas antes del área de burnout. Y el que llegue allá arrancan los dos. Y el que llegue es el que gana. Es algo nuevo. Tenemos por ahí. No hay burnout. No hay nada. No hay nada. Bueno. Y hablando. Y hablando de Maple Grove. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. ¿Estás en el aire? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, tenemos a Iván Mejías. Iván, ¿cómo estamos? Anda. Un aplauso para Iván. Bueno, Iván. Aquí estamos. La gente de Café Pinay. Oh. Oh, pues no era Iván Mejías. Este no es Iván Mejías. ¿Qué pasa? Iván. ¿Qué pasa? Me tienes que decir. Este es tu café por la mañana. Este es mi café. Tenemos a Iván. ¿Verdad? Tu café favorito. Mi café favorito. Bueno. Ayer estábamos por allí. Ok. Pero estaba muy busy. Así que no salió Iván. Pero hoy, para el disfrute y para todo el mundo que me dice, Magda, ¿dónde está Iván? Bueno, pues aquí lo tenemos. Y vamos a darle un aplauso a Iván, ¿verdad que sí? El dueño de Café Pinal, donde yo hago una parada todos los días para tomarme ese cafeíto calientito como lo hacía mi abuelita. Queremos invitarlo a todos, de lunes a sábado, de seis y media de la mañana a tres y media de la tarde. Desayuno fresquito por la mañana. Cafecito rico y calientico por la mañana. Ok. Para empezar el día, estamos ubicados en 7.30 de la Sun Lake Road, al lado de Florida Mall. Ok. Y aquí, vengan para acá, tenemos diferentes menús todos los días. Es comida fresca todos los días y los especiales de 4.99 de lunes a viernes. ¡Anda para acá! ¡Vengan para acá! That's good. Para que vean lo que tiene Cuba adentro. Oye, ¿por qué Café Pinar, Iván? Pinar, ¿por qué le pones el nombre Pinar? Porque hay que ir a las raíces, es el pueblo donde yo nací y de ahí sale todo. Ah, bien interesante. ¡Qué chévere! Oye, ¿cuál es el especial que tienes hoy allí en Café Pinar? Hoy tenemos la pechuga rellena con jamón y queso y envuelta en bacon. Tengo también la vaca frita, tengo ropa vieja, platos auténticos cubanos. Todo viene con saiz de arroz, frijoles y platanito maduro. También tenemos vistencia, peado y pernil fresquito, todo caliente y súper riquísimo. That's good food. Bueno, pues rico. Una vez más, ¿estás localizados dónde? En las 7.30, en 7.30 de Sun Lake Road, al lado de Florida Mall. Ok. Cerquititas, ellos están ahí pegaditos en la misma Sun Lake. ¿Al cruzar Telefundo? Ah, no, no, no al cruzar Telefundo. En la misma plaza, en la misma plaza donde está el DMV Office. Exactamente, están en la misma plaza. Así que, es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias, Marta. Que tengan buenas tardes para todos. Buenas tardes, invitamos a todo el público a que de lunes a viernes se den cita, bueno, de lunes a sábado, porque están los sábados, se den cita en Café Pinar, donde puedes encontrar el café y el desayuno que a ti te gusta. Ok. Bueno, Café Pinar. Estuviste por allí por la mañana. Es que son dos Iván, dos Ivanes. Sí, no, son varios Ivanes. Bueno, no me dijeron el apellido siempre, porque estoy esperando otro Iván. Iván de Londa también. Y eso es este, le voy a jalar los pelos. Ok, dime lo que está pasando en Maple Grove ahora, porque yo pensaba, ¿verdad? Maple Grove está pasando esto, ¿qué día es en Maple Grove? Abril 26, 27, 28. Exactamente, así es que en ese día, quién sabe, en abril, nos vamos para allá. Import versus domestic nationals, Maple Grove Raceway. Ajá. Friday is testing tune, Saturday is qualifying, and Sunday is eliminations. Así es que. Y hay motora. Hay motora, hay shoot. Ahí hay TV. Está bueno, quit 16, braque 1, 11.50. That's good. Espero que tengan el bikini contest para los hombres. Kids Free, 10 and Under. No, está muy flaca. No, yo te lo, tú me vas a premiar, pero yo no me pongo un bikini por nada del mundo. No, no, tú no. Tú no. ¿Dijiste para los hombres? no, no sé yo entonces tenemos Street Heat Street Heat presented by Florida Street Scene Saturday, April 27, 2019 5 p.m. 12 a.m. y esa fueron la lista de todos los eventos que están pasando por aquí es en Bradenton Motorsports Park Guatemala Drag Racing y esta fue para nuestro amiguito que quería saber cuáles son los los eventos que están sucediendo alrededor de nuestras pistas cercanas dentro y fuera de Orlando bueno, ¿qué más tenemos? ¿tú sabes del secreto? no, cuéntame ¿no viste la foto? ¿de qué? del auto de Chanito ¡ay, caramba! no, no se puede es que Chanito no quiere que divulguen todavía no, pero ¿viste esa máquina? bueno, tú no has tenido el placer de enseñarme la máquina ok, pero no me has enseñado no me has dicho nada porque como lo dijo Chanito simplemente se le envía a Bombi a otra persona más a mí no me la enviaron te la enviaron a ti Bombi me estaba enseñando hoy también ¿qué tenemos por ahí? no me oigo eso pasó en la NASCAR en el 2012 ajá el accidente más espeluznante que he visto en mi vida donde Mike Hardens Dios mío chocó contra la muralla ajá y todo el mundo pensaba que no iba a sobrevivir y él el carro se ¿eso pasa en la NASCAR? se hizo un 8 se hizo un 8 y el hombre salió caminando es increíble si yo hubiera tenido un accidente así nunca me vuelvo a montar en un carro Chris, tienes que verlo pero vamos a pasarlo Luis Felipe por favor estamos viéndolo ahora mismo pásalo de nuevo pásalo de nuevo pero algo increíble como ese hombre pudo salir del automóvil pásame el video de nuevo vamos a ver pasa el video ¿qué hubieras hecho Magda? un accidente así ¿qué yo? yo no salgo porque yo no me dejo el hombre es lucky to be alive no sé creo que él es lucky no, él es muy lucky lucky to be alive extremadamente lucky ahí tenías que poner lucky to be alive ¿tú te acuerdas? de la canción born to be alive Dios perdón lucky to be alive hay una gente que tiene una suerte ahí va bueno el auto se hizo canto ahora lo cogió Alex el auto se hizo canto ahora lo cogió ahora después de una hora ahí va ahí va ahí va doble accidente es algo increíble no 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 hay forma de explicar algo así Scott Scott Byerling what's up Scott what's up Scott Scott is there Delirium Motorsports ya tú sabes en la casa Anthony Anthony a José a Mauri Guadalupe a ok José Pérez está por ahí saludito también a Chanito al Jerry a Lucimar a Michael Malcriado y a Joe Morasco que ya están preparando las motoras para dar cara por ahí oh sí que se tiren que está llanito hey Scott Scott say hello but give me a call Scott 407 260 0000 ok tell me parra ahí está ahí está el número ahí es el número right there mira mira lo que yo dije ahí es el número bilingüe 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 ok ahora estamos hablando de who is that who is that it's you es un alien les explico lo que pasa es que cuando dices el número hacemos de cuenta como si estuviéramos marcando la línea ese es el efecto bueno hablamos de ay tenemos una llamadita vamos a cogerla buenas tardes adelante welcome to the show who is this Magda Scott how are you oh my god he is watching Scott I can't believe it you say dímelo oh my god what's going on Scott where you been tell me a little bit about well you know I'm working as a service manager for National Tire and Battery that's my full time gig so I've been balancing everything else with trying to continue to earn a living until I'm rich and famous doing this drag racing thing so but that looks like it's going to be a long ways away here at the moment but we're working on some really cool stuff I don't know if you're familiar with Jacksonville late night I don't know how far away Jacksonville is from where you guys are couple hours yeah like two or three hours I've got a very good friend of mine his name is Frank Muma and he is he's the executive producer of Jacksonville late night that's going to be starting to air sometime in the near future I'm not sure exactly when but he's looking at doing a drag racing segment in his TV show and I will definitely be in touch with you guys as you have so many great connections and I want to help you guys get some exposure and all the things that you've done for us at Delirium so thanks Scott thank you we love you guys we love you guys you guys are the best and I miss you very much yeah I'm all right man I miss you too we had good times in Puerto Rico let me tell you it's coming we're not done on the other side of things the Mid-Atlantic Street Outlaws are doing some really cool stuff we're still working very hard to get the imports involved in the organization yeah I know that we're working on a schedule still there's been some developments with growing the organization outside of the regular schedule they're trying to do some no prep stuff where they're racing from the back of the track towards the line yeah so I'm just waiting for the schedule so I can start promoting that stuff you guys can bet as soon as I have some information I will be in touch perfect perfect and this time I like to go it's a couple hours away we can drive I like to go I like to you know everything works out well we may be coming to Orlando as well so I'm working on some cool stuff I just can't promise you anything at the moment just give us a call you have the number phone call away whatever you need always a pleasure to talk to you guys thank you alright thanks a lot man thank you very much thank you take care love you ok we love you guys thank you ok mira Pete Todd welcome to the show too you know this is a bilingual let me explain mommy you need to explain everybody that this is a bilingual show you could call if you speak Spanish no matter if you speak English somebody will talk to you or you speak English you find somebody here always to answer your questions always to talk to you in English ok so we got Alice also he knows a lot of English too different things and Bumpy too look at Alice canito moreno he's waving okay thank you Scott leonard saludo leonard leonard no puedo dejar de pensar en comida bueno señoras y señores miguel coto se prepara esa es la bomba del día nuestro amigo miguel coto se prepara para convertirse en el chef en un chef el ex el ex boxeador de múltiples el campeón mundial múltiple estudiará artes culinarias en la escuela hotelera en San Juan ok el ex campeón mundial miguel coto está listo para formalizar su amor con la cocina simplemente excelente ahí y le queda bien ese Luis Felipe te botaste simplemente no puedes criticar la comida no porque te caen encima a puños que olvídate no 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 fíjate que esto yo yo considero que esto es un buen comienzo del ex campeón y es mi amigo y es you know creo que es algo chévere algo bonito fíjate que cuando él estuvo por aquí la última vez nos dio un pedazo de pollo y ese pollo estaba que te caías de mira coto anunció su pasión por la comida fíjate que en el año 2012 un día previo a la pelea con Floyd Mayweather e incluso preparó la cena para todos los que trabajaron allí y y para todos los reporteros la cocinó Miguel Coto así es que toma esa en lo que te encuentro la otra así es que a mí me encanta te puse sombrero yeah right Bombi Bombi nunca cocina Bombi no cocina pero déjame decirte Bombi que es lo que tú sabes hacer Bombi no entiendo no cocina no cocina la chuleta la chuleta mía de Golden Long Way bueno la chuleta y los totones no tontos mongoleados Alexander Rivera Robledo bienvenido bueno qué más tenemos por aquí qué más qué más qué más mira a ver el Supra el Supra no 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 fíjate que Advanced Precision Shop están localizados en el 951 de Armstrong Boulevard en la suite en Kissimmee exhorto a que todo el público en general ¿verdad? pase por allí nuestro amigo Iván también se llama Iván ambiente familiar también claro que sí ellos cuentan con qué Bombi aquí tenemos Ceramic coating powder coating general alignment racing alignment welding general mechanics AC repair and brakes wheel balance tune up and oil changes todo eso lo puedes encontrar en Advanced Precision Shop allí una vez más en el 951 Armstrong Boulevard con teléfono 407-350-3201 por favor los que me llamen ahora no puedo escuchar el mensaje no lo puedo escuchar lo escucharé entonces después si tienes algún comentario si quieres llamar aquí al programa por favor Luis Felipe una vez más te digo 407-260-0000 y queremos los números siempre en pantalla por favor esta es su casa cualquier cosa llamada cualquier cosa exactamente y aparecen los numeritos aquí en pantalla como arte de magia mira yo hago así pum y ahí cayeron y si quieres mira marca marca ahora 1 y 52 de la tarde vamos a un corte comercial yo creo verdad que sí Luis Felipe regresamos en breve con algo que les tiene Luis Felipe no lo quiten espera un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay digreaser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y bestia azul búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso Advance Precision Shop tu mecánico de confianza llama a Iván al 407-350-3201 donde se trabaja toda clase de mecánica liviana cambio de aceite suspensión frenos alineamiento aire acondicionado power coating y mecánica racing por apoyo estamos céntricamente localizados en el 951 Armstrong Boulevard Suite A en Kissimmee cuando tengas un problema con tu auto llama a Iván 407-350-3201 tu mecánico de confianza Advance Precision Shop oye chica donde puedes encontrar la mejor selección de fragancias en 7 perfumes cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas ¿por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? marcas tales como Bugatti Versace Christian Dior y para hombres Polo Gucci y Cartier búscalos ya en 7 perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-237-9850 ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante piensa en Advance llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a 25.99 en Advance Auto Parts Hazlo Hazlo duro Conecta Hazlo realidad Quiere menos a mamás Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen porfolios de modelos y calendarios Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 iturrino.com y no se retiren que están escuchando azotándote con Magda con el género de reggaetón para que respeten Oye este Alex tremendo muy buenas tardes querida fanaticada te habla esta tu amiga Magda Iturrino junto a Bombi Alex y Luis Felipe que estamos por aquí activaditos todos los sábados pero del 20 en adelante vamos a estar de 11 a 12 del mediodía así que apúntalo ponlo en tu calendario bueno queremos saber del auto de Javier Ortiz pero nadie nos llama nadie nos pone por ahí Luis Felipe dime que pasó que pasó Luis Felipe espera que me levanten y me paso un carro por encima queremos darle las gracias a todo el mundo que está escuchando el programa a través de la grande 99.5 que si no escucharon el programa completo y se llegaron tarde lo pueden ver a través de Facebook exacto en Radio RPM en Facebook o lo pueden ver a través de YouTube muchas gracias por su audición mira Luis Felipe que quiero también hacer un comentario mañana es la graduación de nuestros estudiantes allí en MECTECH y un aplauso por favor así que queremos saludar a todos esos graduandos que enfrentan el mundo laboral mañana de mañana en adelante se están graduando de MECTECH tenemos graduados en soldadura tenemos graduados en diesel en automotive en mechanic en racing así que un saludito para toda esa clase graduanda del Instituto MECTECH que es mañana y pues muchísima por muchísima suerte y que Dios los acompañe jóvenes ¿verdad? seguro que sí los chicos del futuro su futuro es near exactamente y muchísimas gracias por escoger a MECTECH como su centro de estudio ¿ok? ¿qué tienes por ahí? qué bonito bueno ¿qué? ¿qué tenemos por ahí? ¿qué tenemos? pues como se está acabando el tiempo lo que vamos a hacer es que en lo que nos despedimos vamos a poner los mejores videos del jamborí el jamborí que sí mira se la pasó lloviendo el fin de semana hubo vientos con 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 de tornado hubo geo que ya se me olvidó como es granizo granizo y como quiera corrieron pero ponlo ponlo rapidito para que el público los pueda disfrutar a 1 y 59 dale dale los mejores videos de lo que pasó en en el jamborí en el jamborí y que les quiero recordar que nuestro amigo Pac ¿verdad? performance fue el ganador del jamborí creo sí sí él ganó sí y si él mata si él déjamelo ahí corriendo si él si él te pega llámale a la policía o díceselo a alguien claro que sí no dejes que él abuse de ti y tú y lo dejo aquí con algo a la gente mía el que coge consejos no coge cuernos ay ay mamá jamborí lo tenemos ahí muchísimas gracias a todos nuestros oficiadores ya es la 1 y 59 ¿verdad? ya no podemos coger la llamada que está ahí pero gracias a todos averigua averigua quién está ahí y lo queremos saber rapidito para la próxima semana claro que sí muchísimas gracias a todas las personas ay pero vamos a exhortar a Menecio que la semana que viene se pongan en sintonía muchísimas gracias a todos nuestros oficiadores a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook muchas gracias y nos vemos en una pista cercana bendiciones la más poderosa entre las emisoras hispanas 50.000